Saludos amigos cofrades El grupo de hermanos de Mesa de Consolación de la Chicofradía de la Sangre Han ofrecido como proyecto de un arca de peticiones para la entrecalle del trono de la Virgen de Consolación y Lágrimas Con diseño de Francisco Naranjo Del diseño se destacan el escudo de la Merced que centra la composición Las cadenas en referencia a la liberación de los cautivos que liberó la orden O los diversos elementos colgantes que le otorgarán movimiento Se completa con motivos vegetales En ella se depositarán todas las peticiones y oraciones que tradicionalmente realizan los hermanos de la cofradía En la tarde del miércoles santo a los pies de la Virgen de Consolación y Lágrimas Jesús de Medinaceli Podremos encontrarlo ataviado para la Pascua de la Resurrección en su capilla Estrenando corona de espinas en metal sobre dorado Con diseño y ejecución de Cristóbal Martos Y donado por un hermano de la propia cofradía La agrupación de cofradías el 18 de abril tendrá el Encuentro Diocesano de Jóvenes Para celebrar la Resurrección En torno a la oración, la catequesis y la convivencia con la participación De todos los movimientos juveniles de las hermandades y cofradías de la diócesis Y al día siguiente, el 19 de abril Tendrá el acto de presentación de la Acción Misionera del Centenario En torno a la labor de Quique Figaredo Prefecto Apostólico de Patamang de Camboya En este acto se bendecirá en la Iglesia de San Julián Una imagen réplica del Santísimo Cristo Resucitado Titular de la agrupación de cofradías Que recibirá culto en la parroquia de Camponco de Camboya Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Que recibirá culto en la Iglesia de San Julián Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.